Levítico capítulo 19 verso 26 dice No comeréis cosa alguna con sangre No seréis agoreros Ni adivinos Puede tomar su asiento Glorificando el nombre del Señor Y vamos a preparar nuestro corazón Para recibir la palabra de Dios En esta mañana comenzábamos con este tema muy interesante Y compartía con mis hermanos Que estamos viviendo un tiempo Muy difícil Hay algo Que nos está haciendo sentir Que nos estamos acercando Al final de todas las cosas Si usted no lo sabía hermano Sépalo Muchas veces es bueno Escuchar Las noticias No para que se nos haga Un hábito Como que nuestra mente Se obsesiona En saber lo que dice el mundo Como que en ocasiones Se le hace a la persona Un hábito de Escuchar algo que Diga de sangre De terremotos De guerras De cosas así Sino que también debemos Estar informados De lo que está sucediendo Alrededor Por qué razón Porque la venida del Señor Tiene muchas señales Y esas van a estar Aconteciendo Y se van a estar Publicando en los periódicos Se van a estar Anunciando a través de la radio A través de la televisión De manera que no perdamos el tiempo Viendo las noticias Solamente como una obsesión Por estar pegados a la televisión Sino que si usted ve O escucha las noticias Vaya poniendo atención Más que todo En lo que grita el mundo Porque el mundo Le va a gritar a usted Si usted es espiritual Que el tiempo se está acercando Hermanos Pongamos atención La palabra de Dios dice Que en los últimos días Porque muchos hermanos Iban a ver La falsedad La maldad El amor de esos hermanos Se iba a enfriar Y eso está sucediendo En estos días Yo conozco a muchos hermanos Que han querido Hacer algo para Dios Y han emprendido Aquello con todo su corazón Pero han descubierto Que muchos hermanos Pagan mal Y han dejado de hacer El trabajo del Señor Quiero decirle Y exhortarle Nuestro trabajo Es trabajar Para el Señor Sin esperar Que el hombre Nos pague bien Nuestra responsabilidad Es hacer nuestro trabajo Sin esperar Que el hombre Vea con buenos ojos Lo que nosotros hacemos Entre tanto Que lo hagamos Para el Señor No importa Lo que diga el mundo Nunca cierre su corazón A lo que Dios quiere Que usted haga Hermanos Estamos en tiempos Difíciles Cuando hay Una expectación Tremenda En el corazón De los hombres Aquellos que no Conocen a Dios Hay temor A la carestía Hay temor A quedarse Sin trabajo Hay temor A las enfermedades Hay temor A tantas cosas Por eso es que En estos días El mundo Está recurriendo A cualquier Fuente de ayuda Está ahorita El mundo ¿Cómo? Voy a ponerle Este ejemplo Y no lo tome a mal Es un ejemplo El mundo Está ahorita Como cuando Vemos una manada De animales Allá en la selva Que se asustan Y hay Una manada Que va En una carrera Locada Y donde Quiera Que alguien Le habla De seguridad Ahí se va La gente Primer lugar No conocen A Dios Ni los Caminos De Dios De manera Que donde Quiera Que les digan Aquí hay seguridad Ahí se van Vea usted Como se mueven Las multitudes Por un solo Hombre Con filosofías De cualquier Índole Y lo siguen Multitudes ¿Por qué? Por la necesidad Que hay En la gente Por esa Expectación Que hay El hombre Se da cuenta Que falta Poco tiempo Aún Los animales Se dan cuenta Que falta Poco tiempo A cada día Los animales Se van ocultando En lo poco De maleza Que hay Porque el hombre Está destruyendo La fauna La flora Está destruyendo Todo El hombre Está destruyendo Los árboles Y los animalitos Se van asustando Cada día Y se van recluyendo A lo poco Que les queda El apóstol Pablo Escribiendo A los romanos Dijo Que la misma Creación Gime Porque espera Ser redimida Hay una expectación Tremenda En los hombres Y Satanás Lo sabe Y por ello Satanás Está abriendo Sus brazos Invitando A la gente Y multitudes De hombres Y mujeres Latinos Como usted Y como yo Están corriendo A refugiarse En los brazos De Satanás Pidiendo Ayuda Dios En una ocasión Dijo Me incliné A mirar Entre los hombres Buscando Entre ellos Alguien Que hiciera Vallado Alguien Que hiciera Una zanja Como la hace El soldado Cuando viene El enemigo Y se pusiera En contra De mí Y a favor De los hombres Hermanos Abramos Los oídos Espirituales Y los que Conocemos Al Señor Santifiquémonos Déjenme decirles Sin jactancia Y con todo El corazón No en todos Lugares El líder Está despierto Hay muchos líderes Que ya se han dormido Espiritualmente Hay líderes Los cuales Ya no pueden Percibir El peligro Espiritual Doy gracias a Dios Porque todavía En su grande Misericordia Nos han tenido Despiertos En el Espíritu Para poder Exaltarles A ustedes Y decirles Hermanos Que estemos Con los ojos Espirituales Abiertos Porque estamos Entrando a cada Vida En tiempos Más peligrosos No se ha dado Cuenta Que casi en cada Calle de aquí De los ángeles Hay un letrero Donde Dice Aquí está La hermana Fulana De tal Curandera Espiritista Venga Aquí tenemos La respuesta Para usted No ha escuchado La radio Y se ha dado Cuenta Que hay Programas De media Hora O de una Hora De grupos Los cuales Están llevando Más y más A la oscuridad Espiritual A nuestro Pueblo Que ha vivido En esclavitud Espiritual Por siglos Y siglos Yo pregunto Por el Espíritu Donde está La iglesia Del Señor Aleluya Donde está La luz Aleluya Que debe Alumbrar En las Tidierlas Donde está El celo Espiritual Que tiene El hombre Y la mujer De Dios Para ponerse Delante Del mundo Y gritarle Las verdades Y decirle Al hombre Y a la mujer Que solamente En Cristo Hay esperanza Que solamente En Cristo Hay seguridad Que solamente En Cristo Hay vida eterna Un aplauso A rey Con todos Hermanos Estamos en un tiempo Peligroso Nos estamos Nos estamos Acercando A andar Muy pronto Con un tanque De oxígeno En la espalda Y trabajando Con un tanque De oxígeno A un lado Del carro Y manejando Vean Vean En el tiempo De calor Aquí Los ángeles Los ancianos Se les recomienda Estar en casa En lo fresco Los niños También se recomienda Esos pequeñitos Recién nacidos Que se mantengan En casa Si es posible En alguna tira De agua Porque si sale Fuera Puede tener problemas Con sus bronquios Con sus pulmones ¿Por qué? Porque el ambiente Está viciado Se quiere controlar La contaminación Y no hay forma De controlarla Ahí está la enfermedad Fluyendo entre nosotros Están apareciendo Enfermedades Donde el hombre Se muere De la noche A la mañana Sin tener cura Los gobiernos Tienen miedo De declarar Estas noticias A la gente Porque se muere Antes de tiempo Y es muy probable Que me oigan Predicar estas cosas Y vengan Y me digan Cállese Porque se asusta La gente Se las voy a asustar Para que se mueran De miedo Pero que antes Se arrepientan Y se vayan Con Cristo No podemos ocultarle A la gente La verdad Estas son señales Que Cristo ya viene No hay manera De que se limpie El ambiente No hay manera Que se vuelvan A rejuvenecer Las montañas Con árboles De la noche A la mañana Los árboles Que se cortan A cada día Para adelantar Tantas casas Taldan de 50 A 70 años Para que estén buenos Para cortarlos Para hacer una casa Y se están haciendo Casas y casas Y casas Hombres que no conocen A Dios Que están acabando Con los montes Que están descontrolando El ambiente Aunque se están llenando Los bancos De dinero Hombres a los cuales No les va a alcanzar El dinero que ganen Por esos trabajos Para curarse ellos mismos Las enfermedades Porque quieran o no Aquí van a estar Aquí van a sufrir Con nosotros Oh no Pero ya ahorita El hombre puede ir A la luna Y allá no va a tener Esos problemas Y ahorita puede ir A Marte Y establecerse allá Poner allá Una alberca Y estarse allá Y no tener problema La Biblia dice El Señor dice A través de Abdias Allá en el capítulo Uno Verso cuatro Aunque te subieres A las estrellas Aunque allá En las alturas Y si eres tu nido De allá te derribaré Dice el Señor Dice el Señor De allá te derribaré Dice el Señor Me está entendiendo Hermano Puede decir Estoy desconociendo Al hermano Si no más Me va a desconocer Aleluya Hermanos Hermanos Estamos entrando En un tiempo peligroso La situación Está crítica Y se va a poner más Vemos nosotros Como a través De la radio Y de la televisión Hay muchos hombres Y mujeres Los cuales se anuncian Y le dicen Cualquiera que sea Tu problema Que yo tengo La respuesta para ti Aleluya ¿Sabía usted Que el 80% De esos hombres De esos brujos De esos adivinos No son otra cosa Que violadores De mujeres? Yo se los grito Porque tengo testimonios De mujeres Que no pueden hablar Porque un día Por su ignorancia Fueron a pagar A esos lugares Y esos hombres Comenzaron Con sus artimañas A metérseles De tal manera Que pronto Las violaron Ellas no pueden Decirles a sus esposos Pero hay multitudes De mujeres Que han sido violadas Por esos hombres Que no tienen Temor de Dios Y que me van a estar Escuchando Y que me van a estar Escuchando Y quiero que sepan Que si no se arrepienten Muy pronto El Dios de los cielos Les va a hacer juicio Porque el Dios de los cielos Ha convertido Esas cosas Oh bendito El nombre De los cielos Que dice la palabra De Dios Dios dice A su pueblo Levítico 19 26 No comeréis Cosa alguna Con sangre Y termina diciendo No seréis Agoreros No No practicaréis La adivinación Dios está hablando A su pueblo Y dice No seréis Adivinos Ninguno de vosotros Mi pueblo Solamente hay dos razones Por las cuales Hay adivinos En este día En esta tierra La primera es Porque no han escuchado No han conocido La palabra de Dios Pero después De esto Que escuchen Ya no van a tener Excusa Solamente hay dos Razones Por las cuales Hay adivinos Porque no conocen La palabra de Dios Y por andar Guiados por Satanás En el mundo Como andaba yo Antes de conocer A Cristo Cayeron en esa práctica Fueron atrapados Y como uno Vivía de la prostitución O como una mujer Vivía de la prostitución Y un hombre Vivía de vender droga Así a ellos Les tocó Vivir de la adivinación Pero la palabra De Dios Dice A los que son De él No practicaréis La adivinación Y si hay adivinos En estos días Es por dos razones Una Porque ignoran La palabra de Dios Y la otra Porque conociéndola Poco les importa La palabra de Dios Vale más Ganarse Unos pesos Engañando a la gente Ignorando Que tarde o temprano Han de ser juzgados Delante de Dios Y que mayor castigo Recibirán ellos Porque se dedicaron A engañar A la gente Pues de aquí en adelante Ya no habrá Personas ignorantes De lo que dice La palabra de Dios Y si Dios dice Ninguno de vosotros Seréis adivinos Es porque En el pueblo De Dios Jamás debe Levantarse Un adivino Y si hay adivinos En esta tierra Y saben Que Dios dice Que no debe haber Todo aquel Que le sirve A él Pues hermanos Quiero decirles Si Dios dice Que no hay adivinos Y los hay En esta tierra Entonces No son personas Que ayudan A la humanidad Si no son personas Influenciadas Por Satanás Para hundirlos Más y más En la desgracia En esta mañana Les decía Que hay envueltos Entre los ministros De Satanás Artistas Actores Cantantes Personajes Políticos Lastimos Lastimos Lastimosamente Y estoy En Estados Unidos Donde Supuestamente Se le pone La palabra De Dios Al dirigente Y se le dice Que sobre Esa escritura Va a jurar Ser fiel Para llevar Al pueblo A las A ver Despastos Y a las Aguas Tranquilas Y teniendo La palabra De Dios Y jurando Por ella Los mismos Dirigentes De las Naciones No viven Sino por la Dirección De los Adivinos De los Psíquicos De los Brujos Y es Necesario Que alguien Les diga Que van Mal Es Necesario Que sepan Los dirigentes Que están Mal Con Dios Y que Un día El Dios Que los Puso Porque tienen Que saber Que no están En ese lugar Por su Inteligencia Sino porque El Dios De los Cielos Los ha Puesto Ahí Porque Él es El que Pone Reyes Y Quita Reyes Él Él mismo Nos Abenzará En aquel Día Dios Dice No haya Entre mi Pueblo Adivinos Y hay Algo Muy Precioso Que dice Y yo Quiero Que venga Conmigo Y Habramos Una Escritura En Isaías Venga Venga Conmigo Al Capítulo 19 Verso 31 Y Leamos A ver Que dice La palabra De Dios Cuantos Están Del lado De Dios Oiga Lo que Dice La palabra De Dios Perdón Isaías Capítulo 44 Isaías Capítulo 44 En el Verso 24 Gloria a Dios Isaías Capítulo 44 Y ya Lo tenemos Leamos Lo que Dice Aquí Del Verso 24 Al Verso 25 Así Dice El Señor Déjeme Explicarle Esto Hay Hermanos Aquí Que en Ocasiones Piensan Que el Hermano Rodríguez Le cambia La Escritura Porque cuando Digo Como en Este Caso Isaías 44 24 Así Dice El Señor Aun En Mi Biblia Dice Así Dice Jehová La Palabra Jehová Es una Palabra La Cual Ha Sido Unida Por Dos Palabras Es Una Palabra Arreglada De Dos Palabras Del Tetragrama O sea Las Consonantes Que Para Dirigirse A Dios Como Es La Y La H La W Y Por La Palabra Adonai Que Quiere Decir Señor Unos Judíos Llamados Mazoretas Hicieron Ese Arreglo Por Lo Tanto La Palabra Jehová Es Una Palabra Arreglada No Es El Nombre Del Señor Por Lo Tanto Yo Prefiero Decir Como Dice Adonai El Señor Así Es Hermanos Por Eso Cuando En Lo Que La Palabra Del Señor Establece Así Dice El Señor Tu Redentor Que Te Formó Desde El Vientre Yo El Señor Que Lo Hago Todo Que Extiendo Solo Los Cielos Que Extiendo La Tierra Por Mí Mismo Oiga Esto Que Deshago Las Señales De Los Adivinos Quiere Decir Que Los Avergüenzo Quiere Decir Que Estoy Dispuesto A Probarles Que Son Mentirosos Quiere Decir Que Estoy Dispuesto A Mostrarles Que No Ven Más Allá De Sus Narices Aunque Dicen Que Conocen El Futuro Dice Dios Quiero Decirles Que Yo Deshago Lo Que Ellos Dicen Que Estoy Contra Ellos Así Dice El Señor Que Yo Deshago Fíjese Bien Fíjese Bien Aquí Que Yo Deshago Las Señales De Los Adivinos Y Enloquezco A Los Agoreros Que Hago Volver Atrás A Los Sabios Y Desvanezco Su Sabiduría Hermanos Vaya Vaya Conozca La Vida De Los Adivinos Vaya Y Conozca La Vida De Los Psíquicos Conozca La Profundidad Yo Por Testimonio De Personas Que Anduvieron En El Ambiente Artístico Conozco El Testimonio De Muchos Artistas Los Cuales Ahora Dicen Que Por Causa De Lo Que Les Han Dicho Los Han Dirigido A Través De La Adivinación A Través De Los Psíquicos Que Ahora Son Muy Felices Mentira No Hay Gente Más Depravada Fíjese Bien Lo Que Le Digo Que Los Actores Y Los Artistas No Hay Gente Más Depravada Que Ellos La Mayor Díjese Bien No Le Estoy Diciendo En Su Totalidad Pero La Mayor Han Pasado Por Cada Cosa Vergonzosa Y Abominable A Los Ojos De Dios Y Que No Me Vengan A Decir Que Son Felices Porque Yo Vengo De Allá De Afuera Y Yo Venía Huyendo Y Yo No Encontré Felicidad En Ninguna Parte Y Todas Esas Gentes Viven Peor Que Aquel Que Vive Acá Sencillamente Por Lo Tanto Hermanos La Palabra Del Señor Dice Yo Deshago Las Señales De Los Adivinos En Estos Días Hermanos El Mundo Está Corriendo Y Busca Refugio Y Salen Muchos Brazos Dando Refugio Dando Ayuda Usted Puede Ver Como Donde Quiera Se Ofrecen Para Ayudarle Mentalmente Psicológicamente Es Mentira El Psicólogo Que Dice Que Es El Que Cura Las Enfermedades Del Alma Tiene El Alma Más Enferma Que El Paciente Si Porque Dicen Que La Psicología Es Es Ciencia Que Estudia Las Necesidades Del Alma Yo Solamente Conozco Uno Que Cura Las Necesidades Del Alma Yo Solo Conozco Uno El Cura A Los Enfermos Del Alma Mi Alma Estaba Enferma Mi Alma Estaba Moribunda Y El Señor De Los Cielos El Cristo De La Gloria Me Hizo Una Operación Me Dio Nuevo Corazón Ahora Si Le Puedo Decir Que Hay Paz En Mi Alma Ahora Le Puedo Decir Que Soy Feliz Que Tengo Esperanza Que Sé Que En Esta Tierra Voy De Pasada Que Me Espera En El Reino De Los Cielos Un Palacio Una Casa Mueve Se Adenados Allá De Sera En Gloria Todos Los Que Se Afanan Por Tener Riquezas En Este Mundo Es Porque No Conocen Al Cristo De La Gloria Por Eso Es Que Ellos Están Acumulando Tesoros En Esta Tierra Porque Porque Piensan Que Van A Ser Eternos En La Tierra El Apóstol Pedro Dice El Cielo Y La Tierra Que Ahora Vemos Están Reservados Es 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 Están Están Guardados Están Preparados Están Separados Están Destinados Solamente Para Una Cosa Para la Destrucción El Día De La Ira Del Señor Dice Que Los Elementos Se Fundirán Que Los Elementos Arderán Hermanos Es Casi Increíble Pensar Que La Bomba Que Destruyó Tantos Millares De Vidas En Hiroshima Japón Se Forma De Cosas Que No Vemos En El Medio Ambiente Cuando Yo Estudié Un Poco De Electrónica Y Que Me Hablan De Protones Y Neutrones Y Electrones Y Que El Átomo Y Que Me Dicen El Átomo De Ahí Viene La Bomba Atómica Ay Señor Y Como Para Que Veas De Lo Que No Ves De Ahí Se Forma La Bomba Atómica De Manera Que En Medio Nuestro Hay Elementos Invisibles Que Se Pueden Incendiar En Un Instante Y Sabes Porque Nos Incendían Porque La Mano De Dios Está Manteniendo El Orden Pero Va A Llegar El Día Que El Dios De Los Cielos Va A Retirar Su Mano De Este Mundo Y Entonces Los Elementos Arderán Habrá Una Explosión En Esta Tierra Se Quemará Y Adónde Irá El Hombre Adónde Correrá Ah Pero Gracias A Dios Que Antes Que Eso Suceda El Señor Viene Por La Iglesia El Señor Viene Por Aquel Que Creído En Yo Me Voy Con Cristo Yo Me Voy Con Él No Voy Estar Acá Aunque Estoy De Pasada Soy Peregrino Mi Hogar Está En El Reino De Los Cielos En Estos Días Como Hay Tanta Necesidad Como Hay Tanto Sobresalto Como Hay Tanta Inseguridad Como Hay Tanto Temor El Diablo Por Donde Quiera Pone Sus Clínicas Y Extiende Los Brazos Y Llama A La Gente Y Multitudes Están Corriendo Aquí En Los Ángeles En El Centro Y En Algunas Otras Ciudades Hay Unas Clínicas No Muy Identificadas Pero Están Engañando A La Gente Le Llaman Y Le Dicen Venga Que Aquí Va A Sanar Tomándose Un Vaso De Agua Sáquenme El Vaso De Agua De La Escritura A ver Donde Está Para Que Sane Las Gentes La Biblia Dice Solamente Una Cosa Es Es La Laga Del Señor Jesús Que Nosotros Somos Sanados Es Por Las Llagas De Cristo Que El Hombre Es Sanado La Le Bendito De La Y si alguien quiere discutirlo Dígale que venga conmigo Que al fin y al cabo ya andamos en el agua El mismo Señor dijo Fuego vine a echar esta tierra ¿Qué quiero? Si ya se encendió Pues hay que trabajar para el Señor Entre tanto que hay oportunidad Ya no le sigo por ahí Pero todas esas cosas Son engaños Le dicen venga No le cuesta nada la entrada Pero entre ellos se hablan Y dicen pero en la salida nos vemos No le cuesta nada la entrada Pero no sale con nada en su bolsa No Señor no es asunto De que venga a dejar su dinero Es asunto de que venga y se lleve La bendición de Dios en su corazón Y que lo que dé Lo dé de voluntad y de corazón Y que no se vaya quejando Sino que vaya glorificando El nombre del Señor Hermanos Oiga bien Porque hay muchos hermanos Que han estado esperando en el Señor Por algo que le están pidiendo Y como oyen tanto la radio por ahí O ven la televisión y anuncian Y dice Mire venga conmigo si está enfermo Es que le hicieron un mal Y ya dice el hermano Pues hombre ya le he pedido al Señor Y no me responde No iré A ver este brujo Ándele vaya Y verá Saúl Saúl el primer rey de Israel No recibía respuesta del padre celestial Y llegó el momento Él Que había erradicado Que había echado fuera de Israel A todos los adivinos Llegó el día que le pidió dirección a Dios Y Dios no le contestó Ni por las piedras Que usaban los sacerdotes en el pecho Ni de ninguna manera Y Saúl dijo Buscaré una divina Pero como le hago Si ya lo saqué a todos del reino Y mandó a sus siervos Y les dijo Vaya búsquenme una divina Y se fueron a buscársela Y fue y le consultó A la divina de Endor Y le dijo Que tiene Dios para mí Mándame traer a Samuel Y sabe que hermanos Dios lo desechó Se perdió Saúl Saúl murió Y murió sin la bendición de Dios Porque lo que un día había creído Más tarde lo negó Hermano y hermana Si usted es fiel al Señor Y se va a morir enfermo Le vamos a dar gloria a Dios Porque le pedimos a él Y por alguna razón No porque él no le haya escuchado Ni porque no le quiera Pero a poco quería darle un ejemplo A su vecino De cómo se muere uno enfermo Como ellos Sin gritar Sin renegar Cómo se muere Hay muchas personas cristianas Que van a ir a parar A un hospital Y escúcheme Aquí hay personas Que van a ir a morir A un hospital De una enfermedad Gloria a Dios Cuando estés ahí hermano Hermana Acuérdate de mis palabras Porque esto es de parte de Dios Ahí vas a ir enfermo Enferma Ahí vas a morir En el hospital Y no es que tu Dios No va a estar contigo Es que tu Dios Te va a llevar ahí Porque hay muchos enfermos Ahí que se están muriendo Sin Dios Y sin esperanza Y te va a llevar Para que en el tiempo Que tengas Les lleves un poquito De consuelo Para que ellos mismos Digan Que diferencia hay Entre esa mujer y yo Esa mujer está tan enferma O más enferma que yo Y así se baja de su cama Y viene y me trae ánimo Y me dice Que hay un Dios El cual nos está esperando En gloria Así te va a llevar El Señor A ese lugar Para dar testimonio De Él No pienses que Dios No te escucha Dios quiere que des testimonio Y nos va a poner Como un ejemplo Delante del mundo Para que vean Que también nosotros Sufrimos como ellos Pero que en ese sufrimiento Tenemos la paz del alma Porque el Señor Está con nosotros En este tiempo Hermanos De tanta incertidumbre Que aún en el pueblo Del Señor Se manifiesta en ocasiones Satanás está extendiendo Sus manos Y quiere que corras a Él Mantente con tu fe En el Señor Y con esto Quiero terminarte Me acuerdo Me acuerdo De una anécdota Y dicen Que un día Se estaba quemando Un bosque Y un niño Se había internado En el bosque A correr Por el bosque Y se comenzó A quemar Aquel bosque De tal manera Que el padre Que se dio cuenta Que su hijo Andaba allá En medio De ese bosque Corrió pidiendo ayuda Para que fueran con Él A sacar a su hijo Y llegaron al final Donde se cerraba ya El fuego En un pedazo pequeño Y Él llevaba la esperanza Que su hijo Estuviera en aquel tramo Y no se hubiera quemado En todo lo que ya Se había quemado Y si Por la misericordia de Dios En aquel tramo pequeño Allá se encontraba Su hijo Corrieron rápidamente Unos bomberos Y unas personas Que habían ido con Él A ayudarle Y le gritaban al niño Y le decían Ven Aquí estamos Ven Ven a mis brazos No tengas miedo Y el niño No corría hacia ellos Porque no les conocía Porque no les tenía confianza Nunca habían hecho nada por Él Nunca lo habían cuidado Desde niño Y en eso Detrás de todos Se escuchó la voz De su padre Que le gritaba Y le decía Hijo Soy yo Acá estoy Y el niño Gritó ¿Dónde estás papá? ¿Dónde estás? Déjame verte Y en cuanto le vio No esperó más Ya no pensó Corrió a sus brazos Ese era su padre Era aquel que Él conocía A quien le tenía confianza Hermano, querido, hermana Muchos brazos se van a extender a ti Amigo, amiga que me escuchas A través de la radio A través de este cassette Muchos brazos se van a extender a ti Pero solamente los brazos amorosos del Dios de los cielos Son aquellos que te pueden recibir para hacerte bien Hermano, hermana, el diablo va a extender sus brazos para recibirle Pero déjeme decirle Aprenda a escuchar la voz del Dios de los cielos Para que así usted vaya directamente Y se refugie con Él Porque no hay lugar más seguro Que en los brazos del Señor En esta noche Yo sé que Dios Ya ha estado hablando al corazón de muchos Ya no quiero detenerme Ya quiero dejarle que se desahogue con el Señor Ya quiero dejarle que hable con Él Si algo ha aprendido en esta noche Dele gracias a Dios El hombre no es más que un instrumento Alabe y glorifique a aquel que vive y reina para siempre Alabe a aquel que creó los cielos y la tierra Alabe a aquel que fue a la cruz del Calvario Y derramó su sangre por usted y por mí Alábelo a Él Hable con Él y dele gloria Hable con Él y dele honra Hable con Él y dígale gracias Señor Porque Tú me has hablado en esta noche Hable con Él y dígale al Señor Que es lo que Él ha hecho por usted Hable con Él y dele gloria al que vive No se detenga, no se detenga, no se detenga Si Dios ha hecho algo por usted Dele gracias Si Dios ha hecho algo por usted Dele gracias Él es bueno y su misericordia es para siempre Hoy nos ha llamado en esta noche a este lugar Para hablarnos Para hacer algo en nuestras vidas Él nos ha hablado en esta noche Y nos ha convocado en este lugar Para hacer algo especial en nosotros Habla con Él y dile cuánto le amas Habla con Él y dile cuánto le amas Gracias Señor Gracias mi Dios Porque Tú nos has hecho venir a este lugar en esta noche Para hablarnos Para hablarnos Señor Gracias 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 Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias, Pai. 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 Gracias, Pai.